¡Gracias! Porque cuando estamos vivos, hacemos bulla, pero cuando ya murimos, ya no hay bulla, se termina. Los seres vivientes que vivimos en la tierra, fuimos creados por él, por eso es que somos parte de la naturaleza. He dejado a Luzo Elías a Costa, por último, como decía, no es el primero, no fueron los primeros, pero cuenten por qué hemos puesto el monumento de él, su cara. Él murió el 12 de febrero del 79, del 80, perdón. En esa época había una compartimentación bien rigurosa durante los partidos, organizaciones revolucionarias. Quiero mencionar Elías y yo, éramos miembros del PRTC, cada quien, diferentes tareas. Tarea. Tarea. Elías pertenecía a la Comisión Política, el PRTC, y siempre iba a San Salvador y no tenía dónde quedarse. Era ilegal que él se quedara en mi casa, pero viendo que él no tenía dónde quedarse y las reuniones terminaban tarde, yo le daba dónde quedarse en mi casa, en donde yo vivía. Si el partido se hubiera dado cuenta de eso, me hubieran sancionado a los dos. Elías salió de la casa a las 4 de la mañana y fue capturado en Aguilario. Por el alcalde de Aguilario, Agnulfo Artigas, que era miembro del Esquadrón de la Muerte. Elías fue torturado en una cama de púas. Lo torturaron, él comenzó a ofender, a maltratar a los torturadores y para que no siguiera hablando, le cortaron la lengua. Después lo castraron y lo encontramos seis días después, allá por Coyolito. Y por eso ven el muslo de él, porque si él no hubiera tenido esas cosas que decimos nosotros los hombres también, él si hubiera hablado al que primero hubiera señalado hubiera sido a mí, no tenía otro contacto. Hay muchas cosas que contar, pero dejo el compañero para el invitado, el compañero conocido como Pepe. Gracias compañero, buenos días a todos. Después de oír al compañero Ignacio, verdad, el recorrido y por qué no decirlo, la trayectoria de la vida, cómo nos ha tocado a cada uno, en nombre de la Asociación Nacional de Veteranas y Veteranos del FMLN AMBG, las gracias para todos. Y qué bueno recordar este momento inolvidable. Aquellas mujeres y hombres que hicieron el esfuerzo y el sacrificio en aquellos tiempos, verdad, es de buena fe recordarlos y conmemorarlos. Así como lo hicimos el 7 de enero allá en el volcán de San Salvador, también lo hacemos este día en el Cerro de Guasata, para conmemorar una lucha histórica que se vivió en nuestro país. Y para aquellos que dicen que fue una farsa o una burla, déjenme decirles que para nosotros no, porque cada quien tiene su racuño y su recuerdo en el conflicto armado. Entremos en oración. Compañero Lino. Bueno, muchas gracias hermano, buenos días para todos hermanos y hermanas. Mi nombre es José Lino Vázquez Granados, soy capellán católico, hoy pues agradeciendo a Dios Padre y a todos ustedes por la invitación que me hicieron. Y con toda alegría y entusiasmo estoy acá y vamos a hacer una pequeña oración para Dios Padre que ha tenido esta gran misericordia y nos ha traído hasta esta belleza de la naturaleza que Él nos da. Padre Santo, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, por el don de la vida Señor. Te agradezco Señor porque nos has traído hasta este lugar y así como hemos subido hasta este lugar, bajemos con bien todos y cada uno de nosotros. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por todos los elementos Señor que nos das. el fuego, el agua y el aire Señor. Sin uno de esos elementos no podemos vivir. Gracias por esos elementos. Te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos encontramos en este lugar para darte gracias Señor. por todas las bondades y tu misericordia que tú tienes Señor Jesús. Todo esto te lo pido Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo que siempre esté al lado de cada uno de nosotros, protegiéndonos en esta lucha que llevamos. Dejamos al compañero Ricardo Hernández Jordán para que él nos dé un tema muy específico que es el tema más que todo político. Adelante compañero Ricardo. Buenos días compañeros y compañeras. Buenos días, un saludo a todos y felicitarlos pues porque estamos aquí en un lugar de mucha historia. Aquí el compañero nos hizo una remembranza de lo que significó este cerro para nosotros que estuvimos combatiendo durante 12 años. Aquí quizás, bueno, creo que muchos de nosotros estuvimos aquí y muchas veces nos tocó que pelear en este territorio. Aquí se sufrió también. Así como algunas veces disfrutábamos de los bailes, guerrilleros también a veces disfrutábamos por la falta de alimentos, por las lesiones que también teníamos, etc. Pero bueno, felicidades por estar aquí recordando el legado de estos compañeros y compañeras que cayeron en combate y que precisamente por eso es importante que ninguno de nosotros demos el brazo a torcer. Hay que continuar. Todas las tierras que eran nuestras acá se las estamos donando a los compañeros los aborígenes de Izalco. Como decíamos antes, la tierra es de quien la trabaja, no de quien la posee. Así es que por eso haciendo prácticas lo que hablamos yo estoy haciendo así. Es con ustedes los compañeros de Izalco. Don Ignacio tomó la decisión de hacer la donación de las tierras. Algo que como representante, pues quieras o no, me toca a mí expresarme y sentirme agradecido con lo personal y comprometido a tratar de darle vida a un proceso que quiero decirle de que el 20 de enero que conmemorábamos los 92 años del 32 nosotros lo hemos declarado como la primera reserva indígena del territorio de Cuscata. Me expreso de esta manera con la idea de que en el fondo sé que hay muchas personalidades que vienen de afuera, desconozco hasta qué punto, pero es importante de que se den cuenta lo que al menos desde ahorita creo que empezó. Quiero decirles, nosotros desde anoche estamos aquí, pasamos una noche muy agradable, con un clima pues inimaginable, donde por último pero ni se sintieron zancudos ni nada. Aquí todo fue tranquilidad en la noche. A lo que quiero llegar es de que también nosotros como pueblos originarios sabemos positivamente y les decía pues de que a la hora de llegada vamos a entrar todos en cualquier proceso que se sea, bien de ganar o bien de perder. Hace 200 años han pasado muchos movimientos y uno de esos es esto de la guerra, donde nuestros mismos hermanos han sido afectados y los pueblos indígenas cada vez más aislados. Pero esto abrió algunas ventanas para todos los que no tenían voz y los pueblos indígenas también encontraron una puertecita ahí.